El proyecto de rehabilitación del Mali que estamos viendo aquí detrás nuestro forma parte o se enmarca en las acciones de la Unión Europea para conmemorar el 200 aniversario de la independencia del Perú. Además, se embarca dentro de un contexto más amplio que es el contexto de la recuperación de los centros históricos o de los lugares históricos en el centro de Lima al que queremos colaborar con este proyecto y también con otros que tenemos. El World Monument Fund, desde el año 1965 a la fecha, ha logrado la conservación de más de 700 sitios patrimoniales en 112 países distintos. Ejemplo de nuestras intervenciones actuales, la fachada del Mali, del Museo de Arte de la Ciudad de Lima, gracias a una donación de la Unión Europea y en base a una alianza, obviamente, con las autoridades del Museo Mali. Este palacio alberga la colección de arte más importante del país. Alberga en su colección más de 3.000 años de historia del Perú, desde los tiempos precolombinos hasta arte contemporáneo. La puesta en valor del edificio es sumamente importante, no solamente para el Mali, sino también para la ciudad y para el país, porque esa es la entrada al centro histórico de Lima y el edificio en sí es un patrimonio de todos los peruanos. Nosotros estamos restaurando, gracias a la cooperación de la Unión Europea y de la World Movement Fund, toda la fachada que ha sido afectada durante muchos años por el intemperismo y por la humedad. Los trabajos que estamos haciendo son el retiro de superficies y revestimientos que están en mal estado y también la restauración y conservación de cornizos. Los trabajos que estamos realizando se van a hacer en aproximadamente cinco meses y se va a entregar convenientemente pintado y restaurada toda la fachada del museo. Las tres fachadas que están en el interior del parque a la exposición más finalmente la fachada que da hacia el Paseo Colón. Es un proyecto que ha tenido diferentes etapas y diferentes retos a lo largo de las últimas semanas, pero que hemos conseguido con bastante esfuerzo el poder saltar cada uno de los baches que hayan podido encontrarse y de poder encontrar estas soluciones para una restauración de un elemento que de por sí representa una pieza única en nuestra ciudad. Cada diseño, cada detalle, cada moldura, cada corniza, cada medallón, cada ménsula tiene una historia. Es un trabajo muy detallado que debería ser valorado. Ahora la gente que lo ve pintado por sectores, ahora la gente que lo ve limpio, la gente le gusta. La gente quiere tomarse una foto, cosa que antes no se realizaba. Y creo yo que la gente le va a seguir impactando más y se van a acercar más y el museo también va a tener más visitantes que antes. Gracias a la World Monument Fund, a la Unión Europea, por haber hecho realidad este gran proyecto en apoyo al Museo de Arte de Lima, el Mali. A nombre del Museo de Arte de Lima, a nombre propio, queremos reiterar nuestro reconocimiento y agradecimiento a la Unión Europea por haber hecho posible este importantísimo proyecto, no solamente para el Mali, para el Museo de Arte de Lima, sino para todos los peruanos. Yo creo que este proyecto, entre otros, va a fomentar esta colaboración con el sector privado y el sector público para poner en valor el patrimonio enorme que Perú tiene en el sector cultural.